análisis del sonido de chris novoselic al buscar información del sonido de nirvana existen muchas fuentes de información dedicadas al sonido de su guitarrista kirk covane sin embargo cuando buscamos información más especializada del sonido de su bajista chris novoselic notamos que existe sustancialmente un menor número de información disponible por tanto al ser el bajo pieza clave en ese sonido inconfundible de nirvana realizamos este vídeo analizando el sonido de christ e intentaremos emularlo remontándonos a entrevistas a gente que tuvo cercanía a la banda como productores y gente responsable del sonido en vivo de nirvana descubrimos que a lo largo de la vida de la banda existen tres configuraciones base del sonido de christ uno su sonido limpio en estudio dos su sonido en vivo empujado por un booster tres su sonido distorsionado en vivo y en estudio para emularlos usaremos la siguiente configuración partiremos de un bajo gibson rd modelo chris novoselic el cual se conectará a la distorsión y si bien novoselic en algún momento usó el pedal voz ds1 para este ejercicio emplearemos un procorrat que definió un sonido más emblemático el nirvana posteriormente en la cadena estará un pedal sans amp que simule un amplificador ampeg con ecualización plana ya que este tipo de amplificador es uno de los sonidos clásicos de christ dentro de su larga lista de amplificadores usados y finalmente la señal será capturada por una interfaz focus right conectada a una mac con el dow ableton su sonido limpio en estudio según productores como bats big o jack and dino se caracterizó por ser un sonido claro tratando al máximo de no usar pedales adicionales y llevando una ecualización plana su sonido en vivo empujado por un booster según el técnico de guitarra de kurt ernie bailey era un sonido que buscaba no quedar opacado por el fuerte sonido de la guitarra distorsionada de kurt para lo cual se usó el pedal procorrat que hicieron las veces de booster para empujar al bajo y para que pudiera escucharse en vivo finalmente su sonido distorsionado en vivo y en estudio se caracterizaba por usar un pedal que permitiera distorsionar significativamente la señal del bajo como el que podemos escuchar en canciones como breathe Esperando que el video sea de ayuda para la comunidad, no olvides dejarnos tus sugerencias y comentarios, pues estamos gustosos de saber tu opinión. Asimismo, ayúdanos a que el canal crezca dando un like y compartiendo nuestro contenido. Saludos.